Saludos a todos aquí el doctor Sebastián Bonin y hoy la conversación se torna un poquito más en vez de la fortaleza de un virus a la fortaleza de tu cuerpo porque tu cuerpo es mucho más fuerte que cualquier virus. Mira, déjame explicarte cómo funciona esto. Para que una semilla germine necesita esa semilla caer en una tierra fértil y un medio ambiente que le dé lo que esa tierra necesite para que esa semilla germine. ¿Me siguen verdad? Bien, pues lo mismo pasa con el virus. El virus, que es un agente para que te enferme, tiene que entrar en un anfitrión donde el medioambiente esté apto para que se desarrolle. Si el virus entra a un anfitrión donde el medioambiente no está apto para que se dé, el virus no se da. Por lo tanto, ¿en qué te vas a enfocar? ¿Te vas a enfocar en la fortaleza de un virus que no lo puedes controlar? ¿O te vas a enfocar en las cosas que tú sí puedes controlar? En las cosas tales como el ejercicio, el movimiento que haces, en los pensamientos que alberga en tu mente. Puedes controlar lo que ingieres, la comida que te comes, los alimentos, los suplementos que te toman. Tú puedes controlar la calidad de esos suplementos también que te comas y también puedes controlar el funcionamiento de tu cuerpo. El funcionamiento de tu cuerpo está a cargo de tu sistema nervioso y tu sistema nervioso es lo que protege tu columna. Por eso es que tu columna tiene que estar bien alineada, porque cuando esa columna se subluxa o se desalinea, interfiere con el sistema nervioso y eso afecta la expresión de vida y función en todas tus células, inclusive en tu sistema inmunológico. Está probado que el cuidado quiropráctico eleva tus defensas. Por eso es que nosotros somos esenciales, estamos abiertos y somos seguros siguiendo los protocolos. Así que si todavía no nos has visitado en Aline Life en Guaynabo, te exhorto a que en el link que está en el bio le das click y ahí hay un botón que dice para hacer llenar el formulario para hacer citas y de esa manera te lleva al website y de ahí puedes hacer tu cita llenando el formulario y en vez de tú pagar, tú sabes, 395 dólares, que eso es lo que cuesta evaluarte en la oficina. Si lo haces a través del website, con sólo 60 dólares puedes cubrir la primera y la segunda cita, todos los X-rays incluidos, todo lo que te vamos a hacer, la evaluación completa. ¿Para qué? Para averiguar cómo está funcionando, para averiguar cómo está ese sistema nervioso, cómo está esa columna. Y si encontramos que hay subluxación, si encontramos que la curvatura de tu cuello no la tiene y eso afecta a tu defensa, pues entonces en base a tus metas y nuestros hallazgos te vamos a dar nuestras mejores recomendaciones para que podamos corregir las causas del problema y tú puedas lograr las metas que quieras lograr en nuestra oficina. Así que te exhorto a que le dejas el link en el bio, del profile y llenes el formulario y te aproveches de esta gran oportunidad que tienes.